Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a estrenar este mes de la forma que más nos gusta, a lo grande. Hoy os traigo un teclado mecánico que era las delicias de los más exigentes. Se trata del K68 de Corsair y viene dispuesto a enamoraros y además a irse con vosotros a casa porque tenemos sorteo. ¡Empezamos! Como siempre llega perfectamente embalado y listo para ser estrenado. Retiramos la caja y sacamos con cuidado el cable. No olvidemos sacar la garantía y el reposamuñecas. Líneas rectas, dos texturas que se entrelazan, negro como la noche y brillante como el relente de la luna. Este K68 de Corsair llega preparado para ser ese toque de elegancia que quieres para tu seta. La potencia se hace materia en cada una de sus teclas ya que están equipadas con los veloces Cherries MX Rojo. Gracias a su tecnología estaremos protegidos de las pulsaciones nulas. Además es resistente al polvo y a los derrames para que no tengas que dejar de jugar. Cuenta con botones específicos para el control multimedia de forma cómoda y rápida. Destacamos la textura de la tecla espaciadora, rugosa para asegurar el agarre. Su reposamuñecas es extraíble, permitiendo su personalización al gusto. Aunque gracias a su software potente e intuitivo que ya conocemos, podremos dotar de vida a nuestro K68. Configurando macros y personalizando sus efectos de iluminación. Elegante, potente, mecánico. Este teclado de Corsair será tu gran aliado en cada trabajo, en cada examen y sobre todo en cada partida. ¿Quieres descubrirlo tú mismo? Sin duda toda una fiera en cuanto a teclado mecánico se refiere. Ya la habéis visto. ¿Qué? ¿Queréis llevaroslo a casa como os he prometido? Pues ya sabéis, tenéis que participar en nuestro sorteo y puede ser vuestro. Tenéis toda la información en nuestra web, os lo dejo también en la descripción. Nos vemos en más vídeos. Mucha suerte. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!